¿De qué otras maneras utilizas la Jamaica en la cocina? En nuestro próximo taller de ceviches, ensaladas y terminados te daremos algunas recetas. Inscríbete a unos que van a algunos lugares. Será el próximo 4 de julio de 10 a 1 de la tarde. Más información en bolacorreo.com. Te esperamos. ¡Gracias!